Proceda. Secretario, preocupación frente a estos últimos casos de enfrentamientos el de anoche entre barristas de Cali y América. Hay una tensión que está allí presente entre hinchas de las barras de fútbol que hoy tenemos en la ciudad de Cali. Con ocasión de ello quizás convocaremos a una comisión extraordinaria de la comisión del fútbol, una reunión extraordinaria de la comisión del fútbol, donde están todas las autoridades donde coordinamos todos estos eventos, digamos, de la actividad deportiva. Igual en ella pues ya hemos venido adelantando muchas articulaciones con la ciudad de Palmira, que es donde está ubicado el estadio del Deportivo Cali. Lo que tenemos coordinado con todas las autoridades es, igual van a haber operativos toda la semana como lo hay regularmente y con ocasión del partido pues vamos a aumentar los puntos de control en algunas zonas de la ciudad de Cali. La policía también tiene un grupo que está trabajando toda la concertación con el tema barras de fútbol, así que estará muy activo dialogando con las barras para tratar de bajar un poco la presión y esperamos que en estos dos días ojalá que el partido que haya sea estrictamente deportivo y que el tema social que siempre está presente en estos eventos sea adecuadamente manejado.